Si te voy a encontrarme, no te voy a encontrarme No te voy a encontrarme Hazme ver lo que quieres Y me manda a terminar en ello Estar aquí en el mismo hogar Ese sol que es elto más de aca Cuéntame un gusto, es mucha de Y si él no ha dejado más amor, solo porque las venas quedan por ti. Creo que se perden, creo que se perden. Y si él no ha dejado más, solo porque las venas quedan por ti. Y si él no ha dejado más, solo porque las venas quedan por ti. Y si él no ha dejado más, solo porque las venas quedan por ti. Creo que se perden, creo que se perden. El año has quedan por ti, creo que lo que se perden. De la fiel es que no lo has dejado más, solo porque las venas quedan por ti. Y si él no ha dejado más, solo porque las venas quedan por ti. Muy bien bueno, mi cabeza es verdad. Y si él Gracias.